Esta canción ahorita se llama El Amor que se Dejó Ayer yo tuve un cariño, un cariño que dice tanto Y cuando le hago un recuerdo, la pena me va matando Con amor y con anhelo, yo le pido mi corazón Sin pensar que ya algún día, me pagará con traición Y se fue, se perdió en la lecanía En mi alma, llorando ese día Se perdió, como el que me haga triste Y en que dar, como algo que ya no existe Se fue cuando la quería, se fue como un misterio Me dejen de los sabrosos, que me lleven de los Se fue cuando la quería, se fue como un misterio Me dejen de los sabrosos, que me lleven de los Se fue cuando la quería, se fue cuando la quería, se fue como un misterio Con amor y con anhelo, yo le pido mi corazón Sin pensar que ya algún día, me pagará con traición Y se fue cuando la quería, se fue como un misterio Se fue cuando la quería, se fue como triste Me dejé de Dios a dos, me quedé de Dios Se fue cuando la quería, se fue como triste Me dejé de Dios a dos, me quedé de Dios Me dejé de Dios Bienvenidos, bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos Dios creó la tierra, despejó la tierra Y luego descansó Dios creó la onda de los pies en la nave Y luego descansó Dios hizo al hombre por la maestra Y luego descansó Y al final hizo a la mujer Y ya nadie descansó Y al final hizo a la mujer Y ya nadie descansó De las costillas de una maravilla Que al hombre le dio a los pies La compañera se volvió a la tierra Que al hombre le vino Dulce nefija, ya no vencas hijas Siguiendo la policía Dile marido si la mujer No sabríamos qué hacer Dile marido si la mujer No sabríamos qué hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!